¡Hey! ¡Tutututu! ¡Sí! ¡No te vayas! ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Ey! ¡Súbele, súbele! ¡Bien, bien, bien! ¡No te vayas! Porque les voy a dar las noticias de todo lo que va a pasar en el mundo geek sobre anime, videojuegos y mucho más. Así que quedate con Sita Ino Geek porque arrancamos. Empezamos con los videojuegos. El videojuego que se está llevando todo y ahora sí que es considerado el mejor juego del año, Fortnite Battle Royale. Sabemos que Fortnite es una de las mejores franquicias de Epic Games y de los mejores juegos que ha sacado Epic Games actualmente. Pues todo el mundo lo juega, todo el mundo sabe que es Fortnite, pero ¿qué creen? Ya nos sacaron una nueva imagen de lo que viene siendo la séptima temporada de Fortnite. Aparece como un tipo, no sé cómo describirlo, como un fantasma, un caballero, un rey. ¿A quién creen que se pueda parecer? Pues ahora sí que la temporada 7 está cerca. Tal vez cuando estén viendo este video al día siguiente ya se estará actualizando lo que viene siendo Fortnite la séptima temporada. Esta temporada yo sí me voy a comprar el pase de batalla. Y bueno, así como Fortnite ya va a sacar su séptima temporada, también van a sacar nuevas skins, nuevos desafíos. Y hombre, esta temporada late que va a estar chido. Yo creo que la mejor temporada que han sacado es la del cohete. Creo que fue la temporada 5, si mal no recuerdo. La temporada 5 cuando salió el cohete y empezó a abrir grietas. Es una cosa bien chida. También recordemos que cuando explotó el cubo, sí hubo una cinemática y hubo mucha gente activa. Pero yo creo que el del cohete en vivo fue la mejor. El videojuego de Smash Bros. recibirá actualizaciones. Ya sea porque hubo un bug, un glitch que no estaba adquirido al juego. Entonces van a sacar esta actualización para todos que estén preparados para que vean. Que ni siquiera ha estado mucho tiempo al aire y pues ya están recibiendo actualizaciones. Ya vean que se toman esto en serio los chicos de Nintendo. Una de las películas que ha pasado desapercibido porque alguien, Alex Hall, no les dijo, si nada citadino, no les dijo que esta película ya va a salir la número 2. Así que esta película de La Gran Aventura Lego ha pasado desapercibido porque para mí es una de las mejores películas que ha sacado Lego. Porque también recordemos que ha sacado de Batman, ha sacado de Indiana Jones, ha sacado muchas películas y la de La Gran Aventura Lego a mí me gusta mucho. La Gran Aventura Lego 2, aparte de que es película, van a sacar un videojuego sobre esta película, La Gran Aventura Lego 2, con los personajes principales, Emmett, la chica que tiene aquí una cosa roja, no me acuerdo su nombre. Pero bueno, este videojuego para mí me late mucho, va a estar disponible para plataformas de Next Gen. No va a estar para PlayStation 4, es lo malo, pero va a estar para Nintendo, va a estar para Xbox One, pero pues también para PC, pues todos los que están para PC. Este juego pues va a tener una buena aceptación porque se va a lanzar mediante el lanzamiento de la película de La Gran Aventura Lego 2. Bueno, pues esto ha sido muy, muy chido. Y antes de pasar para la sección del anime, les tengo que decir algo muy choncho, muy pro, que ya se anunció. Mi querido compañero Alex Coe, se les olvidó decirle, pues este dato no les dice nada completo. Yo les vengo a decir, yo soy el indicado para darle la noticia especial. Avengers Annihilation, esta semana, aproximadamente jueves, viernes y sábado en lazo, en el lapso de estos tres días, sacarán el tráiler de Avengers Annihilation. Así es, Avengers Annihilation es el nombre oficial que se le otorgó a esta película. Recordemos que sus películas pasadas fue Avengers Infinity War, Avengers La Era de Ultron y Avengers Los Héroes Más Fueros del Planeta. Pues bueno, ya se confirmó el título y ya se confirmó que en esta semana, en estos tres días que les dije, viernes, jueves, viernes y sábado, va a salir el tráiler. Así que esténse bien atentos porque cualquier descuido así, ya no vieron el tráiler, si ya no lo vieron, ya. Y dejamos el lado de videojuegos, vámonos al anime porque esto se puso bien chido. Confirmaron la nueva canción oficial de la película de Dragon Ball Super Broly. Esta canción que se lanzó hace aproximadamente unos días. Síguenos como están y me dicen su opinión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí en los comentarios, díganme por favor, ¿qué les pareció esta canción? ¿Creen que está muy acorde a la película? Recordemos que las películas pasadas de Freezer y la batalla de los dioses no tuvo gran aceptación. La primera, la batalla de los dioses sí que tuvo mucho hype porque Dragon Ball regresaba. Entonces, en la película sí que se notó que no a la gente no le gustó porque no hubo mucha acción, sino hubo interacción y aparte Goku perdió. En la batalla de Freezer, en la resurrección de Freezer, hubo una aceptación grande porque es Freezer y aparte porque se agarraron bien los guamazos. Pero en esta película regresa un personaje que no es canónico a la serie de Dragon Ball. A lo mejor se puede volver canónico porque recordemos que en el Torneo de la Fuerza, Número 17 decidió revivir todos los universos. Así que tal como revivió todos los universos, el Universo 7 Freezer destruyó el planeta Saiyajin, el planeta Saiyan, el planeta Vegeta, perdón, el planeta Vegeta decidió destruirlo Freezer. Y bueno, pues, al momento de restaurar todos los universos puede que se haya restaurado el planeta Vegeta y se haya restaurado lo que viene siendo Broly. Recordemos que también Broly no es canónico. Y pues, pues ahora sí que vamos a ver qué pasa porque vemos que en el tráiler se agarran bien chido los guamazos. Empieza a Broly, a matar a Broly. Y luego Whis, Whis nunca lo habíamos visto tanto en acción. Bueno, tampoco es que lo hayamos visto mucho, ¿verdad? Pero Whis nunca había movido sus manos tan chido contra un contrincante que es Goku y Vegeta. Y ya se confirmó que se van a fusionar para poder vencer a Broly. Tal como pasó con Zamasu, para mucha gente, a Zamasu se tuvieron que fusionar y transformarse en Super Saiyajin Blue para poder destruirlo. Que de hecho no lo destruyeron, fue Zenozama el que lo mató, pero pues ahora sí que puede ser que Zamasu haya perdido contra... La fecha de estrenos estará aquí en pantalla de Dragon Ball Super Broly para que no se la pierdan. Es más, vamos a tener una premia especial. Vamos a ver qué onda, qué hacemos, ¿verdad? Para que ustedes estén atentos de esta película. Y bueno, continuando con esto del anime sin sillas, Saintia Shou. Un nombre muy complicado, pero pues se confirmó ya esta nueva serie de Bandai. Para que ustedes se pongan ahí al tope a ver esta serie. Esta serie no es canónica a los Caballeros del Zodiaco, pero aquí la diferencia es que tratan de unas chavas que se conocen y está pues ahora sí que enlazada el manga. Hay 11 volúmenes del manga. Entonces vamos a ver qué onda, qué tal con esta trama y qué tal con esta serie. Vemos a Athena que sale en este tráiler y vamos a ver el tráiler para ver qué onda. Dije tráiler como hecho él. Dije tráiler como hecho él. Dije tráiler como 8 veces, pero pues para que vieran, o sea, para que quedara recalcado el tráiler. Y del lado de Netflix, que también está sacando, preparándose, está preparando Los Caballeros del Zodiaco, decidieron alargar la fecha de estreno de esta serie que es sencilla, Los Caballeros del Zodiaco de Netflix, pues porque resulta ser que hubo un poco de conflicto cuando los productores decidieron ver la serie, porque la serie está terminada. Lo que pasa es que van a arreglar unos asuntos, van a arreglar qué onda, cómo la van a sacar, cómo lo van a preparar, porque es Netflix y lo quieren que esté así bien perfeccionado. No quieren que pase como lo que pasó con la película de Death Note, que fue un rotundo fracaso. A nadie le gustó porque primero, no es por ser racista, pero a L lo hicieron negro cuando en realidad su tez es blanca y a Light lo hicieron un poco esquizofénico porque se pensaba que estaba loco, se pone así muy histérico y la verdad a mucha gente no le gustó eso. Eso sí, las actuaciones están muy, muy padres, que hasta se confirmó que van a sacar Death Note 2. Pues qué onda, a ver, explíquenme, van a sacar Death Note 2 y a la 1 le fue muy mal. Entonces los cabellos de Sudiacos los están perfeccionando para que los puedan sacar a tiempo y a la gente le guste. Y bueno, pues ahora sí que a ustedes depende aquí en los comentarios díganme cuál es su serie, anime, cómic, videojuego, película, qué más esperan. Y aquí nosotros yo les contesto ahí con todo gusto para que ustedes tengan más interacción conmigo, con uno, porque pues esto es para ustedes. Mi nombre ha sido Chucho Sanz, ustedes me pueden decir Chucho y síganme en mis redes sociales que es Twitter, Facebook e Instagram, me encuentran como Chucho Sanz. Y a El Citadino lo pueden seguir en Facebook, El Citadino Info y también en su página oficial que es www.elcitadino.mx Esto ha sido Citadino Geek y espero que les haya gustado. Y recuerden que si ustedes son chidos, tienen que ver Citadino Geek. Hasta la próxima.